soy de cáncer soy de leo soy de sagitario tengo ascendente en escorpio bueno como podemos ver la astrología es parte de nuestra vida parece que son energías los planetas que influyen en nuestra vida en nuestros comportamientos estoy reflexionando sobre lo que podemos ver cuando miramos el cielo cuando vemos las estrellas errantes y que evidentemente influyeron en nuestra vida y en la cultura desde principios de la humanidad esas esferas son vestigios de otra dimensión que podemos ver apenas tenues reflejos porque por ejemplo como el árbol de la vida esas esferas de pensamiento qué están relacionadas con lo que es arriba y con lo que es abajo y que tienen amplia relación con los chakras con el cuerpo humano es el cuerpo humano y es el cosmos a la vez es como la misma visión pero desde dos puntos de vista antagónicos aunque el mismo a la vez es difícil pero son las cosas que tenemos que reflexionar y para lo que realmente estamos en esta vida porque vamos subiendo por las esferas por esos planos dimensionales estoy hablando del anagrama del árbol de la vida donde comienza en mal cut que es el primer sefirot que es el plano terrenal la materia y vamos así subiendo no voy a entrar acá en detalle pero el último es que ter la corona qué es el trono de dios más allá de las discusiones que pueda ver al respecto el tema que hay con la cábala y las esferas de pensamiento o los planetas que rigen sobre nuestra vida es fundamental en la discusión que tenemos que llevar a cabo entender esto es fundamental porque no vivimos en un mundo material simplemente hay todo un universo por descubrir pero que no tiene necesariamente que ser visto con los ojos físicos me entienden a lo que voy por eso no se puede discutir con el que es neófito el que es ateo el que solamente concibe la realidad material es que no puede discutir ni cuestionarse nada que no esté dentro de los cánones oficiales entonces es una pérdida de tiempo intentar intercambiar ideas ideas con personas de ese tipo lo que hay que discutir es que que estamos haciendo acá quien nos puso en esta pecera que estamos en una vitrina cósmica porque no creo que seamos menos importantes y que haya millones seguramente hay otros mundos pero no creo que estemos vagando a la derive que no seamos importantes creo que alguien se paró las aguas y nos brindó este mundo que originalmente era un paraíso nos brindó este mundo para que nos desarrollemos para que podamos desarrollar el intelecto para poder ir subiendo por esa escalera qué es el desarrollo espiritual y del conocimiento que no tiene nada que ver con los logros físicos o materiales con los triunfos en esta vida mundana para poder ir subiendo por esa escalera qué es el desarrollo espiritual y de la conciencia y así elevarnos a planos más sutiles a otras realidades bueno quería entrar en traer este tema discusión hablando de la astrología del tarot de los planetas de la adivinación todo muy relacionado con lo que es ahora nueva era quería traer este tema discusión por qué para afirmar una sola cosa que es evidente las sociedades secretas existen nadie lo va a negar que hacen en las sociedades secretas ocultan conocimiento qué es ese conocimiento es un conocimiento arcaico relacionado con lo que se podría decir magia ocultismo invocación habría que entrar un poco más a fondo lo que es el trabajo mágico no bueno no vamos a negar que existen mazones rosacruces orden de malta caballero de infinidad en todo país hay una logia más de una generalmente son más sonico ocultistas podríamos decirle lamentablemente no podemos negar que todas esas logias están relacionadas con los políticos con las esferas de poder prácticamente multinacionales la simbología está plagada por todos lados desde los dibujitos de los nenes más chiquitos hasta los logos de las grandes marcas de la policía descaradamente por ejemplo hablando del logo de la policía ahora de la provincia que es igual a la de la magia del caos de Crowley que es un sigilo de magia negra no puede ser idéntico no puede ser una coincidencia no soporto a los a los que quieren venir a a discutir como que si todo es una conspiración es una locura entendés que tenés que ponerte un gorrito de aluminio porque estás loco conspiranoico no soporto a los que para que esas personas todo es una coincidencia la luna y el sol son iguales del mismo tamaño pero lo que pasa es que uno está a millones de kilómetros y otro a tanto y justo las coincidencias infinitas donde todo coincide casualmente y no te cuestionas nada como que te están metiendo te están embaucando mal pero no pasa nada no advertís que hay una trama oculta un engaño todo es una casualidad y así podemos empezar a enumerar millones todos los políticos libertadores próceres personaje que influyó de alguna manera en el mundo en la sociedad en la humanidad están relacionados con logias con hermetismo con una agenda que hay atrás donde los poderes están dirigiendo a la humanidad encauzándola hacia un fin hacia un motivo fundamental como voy a discutir con alguien si yo lo que creo que esta agenda y este plan del nuevo orden mundial que se está llevando en camino a la humanidad es establecer el trono de satanás pero un satanás real una persona un ser que existe como voy a discutir con alguien si yo pienso eso bueno me fui del tema pero continuando quería traer esto sobre la mesa o discutir esto pensando en que la gente no se da cuenta que vivimos bajo un hechizo bajo un engaño mundial donde es evidente que en las altas esferas los que controlan el mundo el mundo entero no un país o una ciudad los que controlan los que deciden el rumbo de la humanidad que es un grupo reducido están operando están operando con magia negra porque no puede estar lleno de sigilos y de simbología en todos los aspectos de nuestra vida y para cualquier persona es normal agarrar y ver el horóscopo a ver que dicen los planetas como me va a ir en el amor y yo tengo ascendente en sagitario como puede ser que me lleve con tal o cual persona somos compatibles que efecto tienen los planetas si los grandes controladores de este mundo son brujos y magos negros que están todo el tiempo estudiando la numerología y los tránsitos planetarios para conducir esas energías y beneficiarse de alguna manera que decían las escrituras sobre la adivinación el tarot y muchas otras cosas más que nos advirtieron en las escrituras sobre esto entonces ¿cómo vas a discutir con alguien que no ve esto? ¿alguien lo puede negar? ¿alguien puede negar la influencia de la masonería? la otra vez la otra vez estaba mirando un video de Jorge Guerra y el tipo decía que no sabemos nada no sabemos nada no sabemos nada de historia toda la historia fue falseada la ciencia también los descubrimientos arqueológicos también se oculta se oculta no muchas cosas se oculta todo se oculta la existencia de los antiguos gigantes como lo dicen las escrituras que está muy bien evidenciado en lo que es toda la arquitectura megalítica donde no se puede explicar donde no se donde los científicos miran para otro lado los arqueólogos miran para otro lado donde hay un vacío un silencio muy fuerte que nadie puede ¿entendés? demostrar cómo se construyeron en templos titánicos tallados de piedras monumentales de toneladas donde todavía no hay trepanaciones con con de piedra de granito durísimo donde todavía no hay tecnología hoy que lo pueda replicar entonces ¿de qué historia estamos hablando? yo no entiendo cuando me vienen a querer discutir de historia de política de mil cuestiones sin involucrar a la manzonería de por medio ¿que de qué querés hablar? ¿del cuento que te venden en la TV? falta mucho no podemos ni siquiera ni hablar de tierra plana no podemos ni siquiera ni hablar de la forma en donde estamos y qué estamos haciendo acá si ni siquiera se puede discutir de política no se dan cuenta cuánto hace que estamos dando vuelta en en lo mismo votando chorros votando corruptos y pensando que por sacar a uno y meter a otro vamos a cambiar falta mucho si todavía estamos discutiendo sobre política ¿por qué la gente va a votar? ¿cómo podés creer? si sabes que todos son socios y cómplices no lo podés negar más y porque te fue un poquito mejor antes porque antes y si el desguace sigue siendo igual y uno es complementario del otro ¿a dónde vamos a ir a parar si ya estamos en el fin de la Argentina? lo mismo estaba viendo el último video de Javier Ordóñez donde estaba hablando de estos planes finales del gobierno mundial de la elite mundial para no Argentina sino todo Latinoamérica donde se vienen sucediendo hechos donde se donde se puede ver un patrón donde se está repitiendo donde es donde donde es el mismo argumento hasta con la coma puesta en el mismo lugar y con la misma falta ortografía es el mismo plan la misma agenda para toda Latinoamérica y bueno estamos en tiempos finales para la Argentina y donde Javier Ordóñez decía que todo esto perpetrado a través de políticos militares todos relacionados a altos grados de la masonería yo te entiendo si sos masón pero si sos masón pobre donde capaz pensás que estás haciendo el bien o haces el bien o hay ideas elevadoras o entiendo que estés en contra de la iglesia porque obviamente la iglesia es la gran ramera y no tiene nada que ver la doctrina con la iglesia en sí física o lo que hizo la iglesia o lo que hace o el Vaticano porque no tiene nada que ver una cosa con la otra y entiendo que estés en contra de esos poderes pero no podés comprender que también todas las ideas que tenés en la cabeza te fueron impuestas con el esplendor del universo frente nuestro con la belleza de la naturaleza y pensar que todo esto fue una simple casualidad y que estamos acá por un hecho fortuito y que un grado más y un grado menos lejos del sol implicaría de que no hubiera vida cuando ves la matemática que hay en la creación en una simple planta en un cactus donde ves la geometría sagrada donde esos algoritmos no pueden ser arbitrarios ni librados al azar donde se evidencia la mano de un creador un creador que es matemático y es artista solo los números demuestran que hay un creador después vienen haciéndose los científicos te quieren mandar a estudiar y no saben nada realmente ven que las escrituras es un cuento evidentemente es un cuento y hay mucha manipulación en el libro sagrado del cristianismo pero hay mucha información revelada también que no me voy a fanatizar pero bueno son los textos que más nos pueden acercar a la verdad porque reflexionemos sobre la nobleza la nobleza negra los crímenes ritual satánico con abuso canibalismo y muerte quien 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 conoce un poco sobre abuso ritual satánico quien quien se anima a debatir sobre el abuso ritual satánico donde generalmente utilizan niños no solamente son violados asesinados sino que también se beben la sangre y se comen la carne esto no es joda y es verdad hay un una enzima que se adreniliniza la sangre por eso se utiliza este aspecto ritual para que la víctima esté totalmente desorbitada fuera de sí esto es una realidad generalmente están involucradas personas que están en el poder porque quien toca el tema del abuso ritual satánico que es una realidad y no es una cuestión de un par de loquitos y donde ya te digo están involucrados círculos pedófilos donde está la política y la realeza y el vaticano involucrados por qué no hablamos de eso a quién carajo le sacrifican los niños si satanás no existe va a salir algún idiota a decir no lo que pasa que son tan ricos tan millonarios que ya no saben qué hacer y el derramamiento de sangre desde la antigüedad hasta los días de hoy es un chiste malo es una cosa de conspiranoico conspiranoico yo estoy loco no existe eso entonces cómo podemos debatir con personas que no tienen esto en cuenta a dónde vamos a ir a parar si no tenemos esto en cuenta si es fundamental y es un hilo conductor desde el principio de la humanidad hasta los días de hoy donde evidentemente una misma casta que son las mismas familias y donde ellos cuidan mucho ese linaje sanguíneo y de no mezclarlo que se remonta desde Babilonia hasta los días de hoy siempre en el poder siempre manejando a la humanidad en los eventos importantes que definieron definen el curso de la humanidad siempre presentes siguiendo la ruta del dinero siempre financiando a los actores que van a definir el curso de la humanidad podemos hablar de Mar de su famoso libro y hoy como está a la izquierda fanatizada con estos nuevos cambios de paradigma en donde atacan fundamentalmente atacan a la iglesia y a la familia pero bueno también nos ramificamos y nos vamos por ese lado lo que sigo insistiendo y el hilo conductor es el ocultismo que hay detrás de todo o sea hay una clara evidencia de que el ocultismo está operando en todos los aspectos de nuestra vida y por ende nos limitan nos controlan impiden que abordemos estos temas que tengamos un poco de discernimiento y alcancemos la elevación espiritual encontremos el camino hacia el creador es evidente que nos estamos distrayendo y nos distraen con un montón de cosas en todos los aspectos y algunas cosas no son negativas pero todo lo que nos aleja del camino hacia el padre no es bueno las distracciones no son buenas creo que estamos en el fin de los tiempos y es momento de ya empezar a discutir esto no tiene sentido abordar otra discusión porque cómo podemos hacerle frente nosotros a ellos por más que seamos más realmente va a ocurrir un cambio de paradigma subite a cualquier transporte público y mira a la gente cómo viaja y qué está haciendo a dónde tiene sus ojos apuntando y qué es lo que está viendo hay otros asuntos primordiales que se le impusieron al hombre cómo subsistir en este sistema sistema de la bestia y a veces para poder vivir con un mínimo de dignidad tenemos que utilizar toda nuestra vida en un trabajo que nos demanda muchísimas horas para luego solo tener tiempo para descansar y un mínimo de tiempo para el ocio y donde generalmente las personas prefieren distraerse y no abordar temas profundos los cuales tampoco nos traerían una supuesta felicidad inmediata sino que nos harían abordar responsabilidades que con el ajetreo diario no estamos con las fuerzas para abordarlo entonces no existe Dios no existe el demonio a que están jugando estos poderosos que están con el ajetreo de la 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 la